RIP RIP ¿Qué? Solo yo puse sec Se apaga el juego, coño Y entonces no puedo poner sec jamás Conchale, ese juego tiene problemas Ese juego como igual que Como... Friday Pero ahora no juegue con Víctor Jugaré Random Press Jump Press Talk ¿Cómo se juega? Espera, ¿cómo se juega eso? Espera, 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 espera ¿Cómo se juega eso? Hola amigo, ¿cómo estás? Hola, hola, hola Eso, eso se juega Weeey Weeey ¿Cómo? ¡Ah, conchale! ¡Conchale! ¡Sálvame! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! Eso, eso, bueno, ya Ya sé Ya me dio cuenta ¿Cómo se juega eso? ¡Ah! Sequi, uno, dos Pero, ¿cómo? Pero, ¿por qué? Ay, conchale Ay, ay, yo pensaba ¿Cómo yo puedo jugar con otra persona? Yo no puedo jugar con otra persona ¿Ese juego solo? ¿Se juega solo? ¿Cómo? ¿Cómo se juega esa? Cha Ja ¡Conchale! Ven acá ¡Ah! 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 ¡Yo lo! ¡Ay, coño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vete! ¡Vete! ¡Conchale! ¡Este maldito perro! Ven acá ¡Ah! ¡Ah! Yo espero a alguien que entre ¡Este juego no puede jugar solo! ¡Este juego no se puede jugar solo! ¡Ah! ¡Este juego no puede jugar solo! ¡Vente! ¡Cuándo te una vez te descargo! ¡Esta es la cama! ¡Ven! ¡Atra, dime! ¿Cómo yo puedo jugar esa? ¡Yo! ¡Este juego solamente! ¡Se juega solo! ¡¿Cómo juega? ¡No hay otro! ¡Me siento solo! ¡Que estoy jugando solo! ¡Estoy jugando solo! ¡Este juego! ¡Viene multijugador! ¡¿Cómo?! ¡Achónchale! ¡Oh! ¡Este juego! ¡Oh! ¡Este juego noye! ¡Este juego no siempre! ¡Que no! ¡Este juego noending! yo los debo invitar como no puedo invitar ustedes me pueden invitar graphic volume no tiene nada mira no hay no hay mira no hay solamente hay eso y como yo puedo invitar a otra persona a ese juego como lo puedo invitar Congress 29min como yo lo he dejado aaa aah similar let's go y aah suay survival wave survival wave survival Wave, Survival Game Mode Solamente hay dos nadamas, muchacho Wave is Survival Wave Game Mode C Conchale, yo jugaré solo entonces No tengo amigo para jugar Que me siento muy... me siento muy solo Está bien, yo jugaré solo Yo jugaré solo Eso Eso Te vas a morir Vas a caga Lo hace aquí Como yo puedo botar eso, ven Ay, vete, manco Ay Conchale, espera, espera Espera, espera Espera, espera 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 Yo te... Ven, ven ¡Ah! Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Lo maté Lo maté Venga, caen, mancos ¡Ah, Hurricane! Ay, conchale Ellos me están dando Ellos me están dando, ¿verdad? ¡Ah! Ven acá, ven acá Aquí, 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 aquí No, 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 si vienes ¡Ah! Él me está dando Conchale, este manco ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah! No, 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 por favor No me mate ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No, no! ¡Ah! Bueno Aquí, aquí, aquí ¡Ah! ¡Yo te voy a matar! ¡Ay, ven acá, manco! Ven acá, ven acá ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, no, no, no! ¿Cómo yo lo puedo matar? Sin, sin problema ¡Ese juego es muy difícil! ¿Cómo yo puedo tirar allí? Muy complicado Está bien, está bien Esta copia es más falsa Que mierda No tiene ni online ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cónchale! ¡No veo! ¡Este maldito! ¡Este maldito perro! ¡Este maldito! ¡Ah! Ven acá Tú Ven Te sé que maldito Pero te sé que Ese malo Ven acá, ven acá Dale, dale, dale Aquí, así Ay, conchale Vete, vete Vete, vete Vete Llámate, llámate, llámate Llámate, llámate Ay, conchale Soy tan fuerte Conchale este maldito Aquí, aquí, aquí Muere Caer 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 Ah, ah, ah Ay, mierda Como yo puedo matar Como yo puedo matar Ah, aquí, aquí, aquí Tú, tú, ven Ven, ah Rápido Rápido Aquí, aquí Ay, conchale Rápido Rápido Ay Cae 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 Conchale Aquí, 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 aquí Aquí, cae Aquí, 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 aquí Oh, eso se, eso puede hacer Oh, conchale, conchale Te levantaste Uy, conchale Ay, conchale Ven acá Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Está bien Ya está listo Caete, manco Ah Oh, sí No Pero, hermano Tenemos dos manos Levantado Ah, sí Aquí Vienen tres personas Pero yo los voy a matar Muerde ven acá ven acá ven acá ven acá ven acá ven acá oje aunque tú haces esa cosa aunque tú haces eso acónchale acónchale ese pijazo yo te voy a matar a luego cállate 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 aquí maldito maldito cállate cállate estás aquí cae 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 caete o buenas noches hay explicación la verdad ah muere 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 ah ah no 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 de го god por favor por favor no me deja no me nueve no me no me neche no me dejes no me dejes no 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 Mierda Allí hay Cómo jugar Online Está bien Yo lo busco Ah Ah, ya me dio cuenta Ah, por eso Ah, por eso yo no podía jugar Bueno, ya me dio cuenta Así se lo hace Ahora yo no puedo jugar LOL, por eso estoy jugando esa Tiene que esperar Atenidme para jugar LOL Si, por eso Si luego ya no me saluda Me llamo José Hola José hoy ¿Por qué hay unas personas Que tienen What the fuck ¿Por qué hay unas personas Que tienen nombre Lo mismo José Y así What Yo lo apague Ah, va a descargar otra vez Otra cosa Por eso Se salió Selección de campeón ¿A verdad? Ah, sí Puedo jugar ya Saluda Señor coreano Hola Señor coreano Hola José No sé Yo voy a preguntar a Miko Que No sé No sé No sé Ah, eso Que vale No sé Vice No lo No sé Seleman No Qu 크� Jobs Hola Gerail, entre en mi perfil y vea mi foto No Como ustedes pueden tener tan nivel alto Esa cosa Ya casi casi está terminando Wey ya terminó Puedo jugar Yo le voy a preguntar a ella si puede ¿Si puede la gang bist? Ah si al fin puedo jugar el online Está bien Creo ya puedo entrar Local ¿Cómo puedo agregar? ¿Cómo puedo agregar? No importa. ¿Cómo podemos agregar? ¿Cómo podemos agregar? ¡Oh, dentro, dentro, dentro! ¡No! ¡No, hermano! ¡What the fuck! ¡No se mueve! ¡Espera! ¡Ah, ellos están jugando! ¿Qué tal hacen, ellos? ¿Qué hacen ellos? Ya, él tiene dos Armas Él tiene dos armas ¡Leda! ¡What the fuck! ¡Dale! 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 ¡What the fuck! ¿Qué hacen ellos? ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir, muchachos! ¡Te vas a morir! ¡Escúchale! ¿Qué están haciendo ellos ahora? ¿Por qué no juegan? Yo también quiero jugar Yo no puedo jugar ahora mismo, por eso ¡Oh! ¡Oh! ¡Se murió, se murió! ¡Se murió, bye, man! ¡Oh! ¡Ustario! 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 Yo no he jugado ¡Eso es yo! ¡Eso es yo! ¡Eso es mío! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, yo me morí! ¡Ay, coño! ¡Ay, sí! ¡Le está dando así! ¡Muere! ¡Mira! ¡Se le está dando así! ¡Ay, conchale! ¡Estas personas! ¡Suscríbete al canal! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ooooh! ¡Ya, qué fuerte! ¡Dolino! ¡Dolino, tú ganaste! ¡Oh, llegó! ¡Dolino! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡Oh! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡Rol está esperando! ¡Dolino! 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 ¡Dildo no, muchacho! ¡Se llama Dolino! ¡Aquí estoy! ¡Aquí! ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¡Hacia las oportunidades! ¡Mmm! ¡Venga acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cá! ¡Venga acá! ¡Ah! ¡Cónchale! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No me maté! ¡No me maté! ¡No me maté! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! Él no hizo nada, pero ganó Conchale, no puede ser Lo violan, sí, ellos saben bien Ay, sí, está bien No, 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 no Mira cómo pelea ellos La termina rápido ¿Cómo pelea ellos? Yo no entiendo, ¿cómo está peleando? Ellos son pro, ¿no? Oh, se murió Amarillo, Amarillo quiere salir Amarillo ¡Ah! ahhh los pezvos y jajaja este pezbo este pezbo ele está vivo Levante y entonces el chuchul Espera, espera Yo sé que eres Tú no estás jugando Ven acá a este maldito Mi ma... What the? What the? What the? What the? What the fuck? What the fuck? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? What the fuck? No, no puede ser Está bien Ya estoy aquí, otra vez Mueve Muere Muere Maldito No puedo moverme Mico mio No sé por qué Ande No No Déjame 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 Yo no sé por qué Muévete Muévete Tú puedes ganar Tú puedes ¿Por qué no mueve, mío? Mueve Cóchale, cóchale Muévete Azul Muévete Ah, me estás tirando ahí Muévete Azul Azul Ah, sí No se mueve No se mueve No movió Espera, mío no se mueve Ah, ya, ya, ya se mueve Este maldito perro Por tu culpa yo me morí Eso Ven acá Muere Muere, muere 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 Ah, 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 ah Así, mierda Ah, 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 ah Ah, ah, ah